No voy a pedirte explicaciones Sé que hoy sobran las razones Para alejarme de ti Reconocé perdiste esta vez Y hoy no te salvarán tus mentiras Maldita, mil veces maldita Acabaste con lo que por ti sentía Y piensas que de perdonarte Que olvidaré lo que un día tú me hiciste Disculpa ya no puedo amarte Mi amor mataste el día que con él tú te fuiste Disculpa si no tengo tiempo Para escuchar de tus mentiras Hazme un favor, sigue tu rumbo Ven ya la historia de nuestro amor Ya la historia está perdida Reconocé perdiste esta vez Y hoy no te salvarán tus mentiras Maldita, mil veces maldita Acabaste con lo que por ti sentía Y piensas que de perdonarte Que olvidaré lo que un día tú me hiciste Disculpa yo no puedo amarte Mi amor mataste el día que con él tú te fuiste Disculpa si no tengo tiempo Disculpa si no tengo tiempo Para escuchar de tus mentiras Hazme un favor, sigue tu rumbo Que ya la historia de nuestro amor Ya la historia está perdida Me voy a pegar un favor, sigue tu rumbo Que ya la historia está perdida Me voy a pegar un Kennedy Gracias.